¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la transmisión de hoy. Bienvenidos. Estamos hoy miércoles. Hoy vamos a platicar sobre guitarras eléctricas, sobre algunas técnicas, algunas herramientas que pueden utilizar ustedes para poder hacer directamente las guitarras eléctricas. Entonces, cualquier duda que tengan, pues pueden ir ahí haciendo sus preguntas y todo sin ningún problema y listo. Vamos a ir arrancando directamente de una vez con esto. Déjenme paso para acá. Ahora, espero que sí se alcance a ver tantito y que no se brinque tan culey. Pero bueno, insisto, estamos tratando ahorita de arreglar este... Bueno, no de arreglarlo porque es una cosa del servidor de acá de internet, del distribuidor. Total Play en este caso, pero bueno, aparece aquí que está bastante tortuga. Vamos a tratar de hacerlo así. Cualquier comment que tengan por ahí, si llega a trabarse demasiado, pues ahí me dicen. Sale y vale. Vamos a arrancar entonces. Vamos a ver un poquito el procesamiento de guitarras, algunas herramientas que podemos tener a nuestro alcance para procesar nuestras guitarras ya grabadas. En este caso, les muestro que tengo aquí un tracking de dos guitarras. En este caso, sería un lacada guitarra que fue trackeada. Fue trackeada con tres canales directamente, en este caso. Y cada uno de estos canales, pues tiene una función en específico. Grabamos una señal de línea que suena más o menos así. Mírame un tantito. Ok. Ahí está. Estoy en capa remota. Ahí suena. Esta es la señal de línea normalita. Ok. Entonces, una señal de línea, en realidad aquí no hay absolutamente nada de esto. Sale. Entonces, esta es una señal completamente de línea. Si la escuchamos, pues se escucha bastante seca. O sea, es conectada con el cable directamente a una caja directa y grabada. Tenemos la señal del amplificador. En este caso es un Orange AD140, microfoneado con un KSM32. Aquí, si se fijan, ya tiene también la cadena de pedales y todo. Y el mismo ampli, pero con un SM57. Este es mucho más presente, más agresivo en la parte de los medios agudos. A diferencia del KSM, que es un poquito más redondito y tiene más cuerpo. Bueno, entonces, estos son los elementos con los que tenemos. Lo mismo es para la segunda guitarra. Ahorita vamos a hablar de la segunda guitarra. ¿Qué es lo primero que tengo que checar? Como muchas veces ya lo hemos mencionado en otras transmisiones, es la cuestión de la fase. Yo podría aquí aumentar una guitarra, por ejemplo, para que refuerce todavía más mis guitarras laterales. En este caso, con la señal de línea. Podría utilizar algún plugin o hacer un reamp o hacer diferentes cosas para generar otro tipo de colores. Si utilizo yo un plugin, por ejemplo, podría utilizar el Guitar Rig. Ustedes pueden usar el Bias FX, si tienen, o pueden usar el AmpliTube, o cualquier emulador de amplificadores o de guitarras, o lo que ustedes quieran utilizar, que les guste. Voy a utilizar yo ahorita el Guitar Rig para poner justamente otro Orange, o sea, una emulación de Orange, y poder darle un tratamiento aquí específico a esta guitarra de línea. Vamos a ir escuchando. Déjenme le bajo aquí tantito. Ahí suena más o menos. Aquí podemos bajarle un poquito quizás de galletina. Y tratar de emular como suena, por ejemplo, el KSM-32. Este suena mucho más brillante. Podemos ponerle un poquito más de graves. Y tantita galletita para que suene acá el rockerón. Aquí podríamos agregarle también algún tipo de pedal, algún, si yo quisiera agregarle distorsión, a lo mejor puedo agregarle un Overdrive o un Tube Screamer o cualquier cosa de estas, para poder empezar un poquito a bustear algunas cosas. Pero vamos a dejarlo así crudito, ¿no? Vamos a poner únicamente el puro amplio. Yo creo que por ahí está chido. Entonces, ahí tenemos los diferentes elementos con los que contamos acá, tranquilamente, y vamos a ir avanzando poquito a poquito. Entonces, lo primero que tengo que hacer es alinear en fase, ¿no? Ojo con esto. Si yo voy a procesar un poquito estas guitarras de acá, sobre todo con cuestiones de ecualización, por ejemplo, este canal que es el de la guitarra del KSM-32, vamos a ponerle un Pro Q3, por ejemplo, para empezar a ecualizar un poquito. Esto lo estoy haciendo antes de revisar la cuestión de la fase con el track de arriba, para que si yo hago alguna modificación, obviamente va a variar un poquito también el ciclo y la forma de onda, ¿no? Entonces, hacemos corte de graves primero. Y podemos encontrar aquí diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, este tiene muy buen cuerpecito en estas frecuencias, ¿no? En 285 Hz por ahí. ¿Ok? Entonces, ese cuerpecito lo vamos a mantener de esa manera. Déjenme nada más aquí regresar. Y listo. A lo mejor aquí esta frecuencia, este armónico, está un poquito como trabado, como que sí se retroalimenta un poquito. Mucho mejor. Y estoy haciendo una ecualización correctiva y tantito de aditiva nada más. O sea, es un toquecito, simplemente es eso. Voy a copiar exactamente el mismo setting al canal de abajo, al SM-57. Y vamos a mover este un poquito. Yo creo que aquí le voy a quitar este. Ok, ahí está el 57. Ok. Y ya que tengo estos dos, así sonarían los dos micrófonos juntos. El KSM solito. Inclusive todavía alcanzaríamos a bajar un poquito más esta, ¿eh? Creo que sí está bien que lo bajemos un poquito más, porque así... Ok. Bastante, bastante más certero. Y listo. Y ahora vamos a agregar la otra guitarra. ¿Qué pasa si yo la agrego nada más así? Bueno, pues primero podemos pensar que suena un poquito más fuerte y pues X, ¿no? Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta si está sumando o no. Una de las cosas muy específicas que tenemos que saber es que la señal de línea va a llegar antes, siempre, que la señal de los amplificadores. ¿Por qué? Porque está pasando primero por una digitalización, pasa por la caja directa, llega a la computadora, después se va por un link al amplificador, se microfonía el amplificador y el amplificador llega a la computadora. Entonces va a tardar ligeramente más en llegar la señal de la caja directa, digo, la señal de los amplificadores con respecto a la caja directa. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un plugin aquí a la caja directa que se llama InFace. Ya lo hemos utilizado en otras ocasiones para otras cosas, pero este plugin de verdad va a ser una magia para ustedes, porque lo que va a hacer es justamente ayudarles a alinear las cosas para que estén en fase, que se encuentren sumando y que la polaridad sea correcta. Entonces, para poder utilizarlo, lo que voy a hacer es enviar el micrófono del KSM32, por ejemplo, uno de los dos micrófonos. Estos dos micrófonos están en fase, tienen una correcta colocación los micrófonos, entonces no va a haber ningún problema. La envío a un bus, esa guitarra, por ejemplo, el bus 13, por ejemplo. Y aquí por el sidechain, por la conexión del InFace, voy a conectarle que la señal que analice por esta llavecita que se llama aquí, sea la del bus 13. ¿Por qué bus 13? Porque es el que escogí para enviar, hacer este envío de la guitarra, en este caso del KSM. Entonces, ya tengo registrado acá y simplemente voy a samplear, voy a darle este botón que dice Capture, voy a quitar mi cabeza de ahí para que lo vean chido. Ahí está. Aquí hay un botón que dice Capture y voy a capturar en el plugin directamente lo que va ejecutando la guitarra en ese punto. Voy a silenciar ahorita el 57. Busco por aquí algún madrazo para poder empezar a ver más o menos con una regla, que es esta línea naranja que tengo aquí arriba, donde comienza uno o el otro. Y empiezo a mover el canal alfa, que es la señal de línea. Con esto yo puedo empezar a recorrer. Observen cómo la línea azul que está arriba se está recorriendo hacia adelante o hacia atrás cada vez que yo muevo esto. Y quiero que le pongan atención a esta parte de aquí abajo, donde dice Correlación. Conforme yo voy moviendo esto, me va indicando si la fase está aquí, por ejemplo, sumando la polaridad, están sumando o están cancelando completamente. O si de plano no hace nada y se queda en medio, por ejemplo. Aquí, si no muevo esto, ahorita está sumando, pero muy ligeramente. Entonces, lo que voy a hacer es aumentarle un poquito estos milisegundos, por ejemplo, para garantizar que empiece prácticamente al mismo tiempo que la señal del ampli. Llegué a un punto donde ya está aquí sumando. Ya esto, ya es una sumatoria. Llega hasta el 36, lo cual es bastante bueno. Ok. Y vamos a ver nada más si podemos, si con eso va a ser suficiente. Déjenme aquí restaurar esto. Esto me caga. Tengo que hacer siempre. Vamos a capturar de nuevo. Ok. Y listo. Entonces, vamos a encontrar cuál es el número más alto. Aquí llegamos al 40, por ejemplo, y del otro lado llegamos al 37 o algo así. Entonces, vamos a basarnos en este 40 que llegamos. Ok. Listo. Y ahí estamos sumando bastante bien. Vamos a subir un poquito aquí de gravecitos. Ok. Bastante bien. Siendo que así, observen cómo estaba muy flaquito. O sea, le voy a poner bypass al in-face, ¿no? Así suena más flaquito. Y ahí ya están sumando las dos. Entonces, aquí, por ejemplo, el Guitar Rig, la emulación, en lugar de aportar, si la fase está incorrecta, o sea, si está desfasado algo y estamos teniendo cancelaciones, lo que va a suceder aquí es que en lugar de aportar algo bueno que sume a nuestro mix, a nuestro color, en este caso de la guitarra, con este Guitar Rig, en este caso, lo que va a hacer es restar. Y va a sonar horrible, va a sonar muy flaco. Pero cuando está sumando, ya tiene este cuerpo y este color necesario, ¿no? Entonces, una vez teniendo eso, yo ya podría empezar a jugar con estos tres parámetros para ver qué tipo de color quisiera, ¿no? Yo podría basarme, por ejemplo, en el KSM. Empiezo a agregar un poco de 57, que tiene más aguditos. Y luego agrego la línea. Para tener más definición. Ok, todavía este aguanta un poquito más de Drive. Por ahí. Entonces, ya estoy coloreando ahorita esto, ¿no? De esto que tenía solo, a un micrófono. Tengo esto ya con los tres elementos. ¿No? Que podemos decir que suena bastante decente. Y podemos ya con esto equilibrar y decir, ok, esta va a ser mi guitarra número uno, ¿no? Voy a mandar todas estas guitarras, absolutamente todas, a un nuevo folder. En este caso va a ser un nuevo bus, para que podré vaciarlas ahí. Vamos a ponerle aquí guitar, ¿no? Directamente, para que todas se rutena este folder. Y aquí en este track tengamos, pues, las guitarras completas, ¿no? Tanto la guitarra uno como la guitarra dos. Aquí ya podremos jugar con el panorama y con otras cosas, ¿no? De hecho, aquí ya podemos nosotros también procesar la guitarra de forma individual. Si yo quisiera, directamente ya esto junto. O sea, ya no voy a meterle mano individualmente a cada canal. Sino que voy a vaciar todas estas en un solo canal de guitarra. Lo puedo hacer en este mismo insert, utilizando esta sección que se llama Multimono. La cual me permite darle un tratamiento diferente al lado izquierdo, con respecto al lado derecho. Pero no lo voy a hacer así. Entonces, lo que voy a hacer es, estas tres las voy a mandar directamente a un solo track. A un nuevo track. En este caso va a ser un track estéreo también. Lo voy a mandar estéreo para que podamos mezclar un poquito una guitarra hacia un lado y hacia el otro. Y le voy a poner guitarra uno directamente, ¿ok? Entonces, ahorita todos estos canales que acabo de hacer se vacían en este que se llama guitarra uno. Y este guitarra uno, a su vez, va a viajar a el que se llama guitar, ¿no? Entonces, ahí les va. Vamos a panearlo al lado izquierdo, por ejemplo, todos. Aquí puedo jugar un poquito para mandar ligeramente más al centro. A lo mejor los micrófonos, ¿no? Para que tenga un poquito más de juego del lado derecho y que pueda ingresar un poco más de señal, ¿no? Que si yo quisiera que no fuera tan extremamente paneado. Y vamos a ir con la otra guitarra, donde vamos a hacer un proceso muy similar, ¿no? La otra guitarra, pues, suena así también. Tiene exactamente las mismas características. Vamos a copiar, de hecho, el mismo guitar rig, tal cual. Y como es la misma guitarra, en teoría no debería cambiar mucho el color. Vamos a copiar los mismos ecualizadores. Esto, obviamente, si cambian de guitarra y todo eso, pues, pueden darle su propio toque, ¿no? Por ejemplo, aquí sí tiene bastante cuerpecín. Más bien le voy a quitar. Igual, chequen este armónico. Este sí hay que reducirlo. Ese armónico está muy marcado, ¿no? Inclusive todavía le voy a poner un poquito de ecualización dinámica. Ahí va y ese, ¿no? A este, un poquito de ecualización dinámica. Para que cuando se pase muy de lanza, sí lo alcance a reducir todavía más. Sí, sirve bastante. Pero obviamente no se compara con el otro. O sea, si está solito, sí le hace falta este pedo. Ok, vamos a escuchar el 57. Ahí está, los dos juntos. Es muy probable que también aquí que tengamos que quitar ese armónico aquí que está más o menos en los 500 Hz que está dando bastante lata. Aquí a esta guitarra no le voy a poner nada de esto. Simplemente voy a hacer este corte. Ok, listo. Y entonces voy a hacer exactamente lo mismo que con el in-phase. Voy a mandar uno de los micrófonos del amplificador, por ejemplo este KSM, a un bus y le voy a poner aquí el in-phase. También para alinear en fase esta otra guitarra, por ejemplo. Entonces ya con esto vamos a reproducir un cachito, lo mismo que hicimos hace ratito. Ok, tengo que ponerle aquí obviamente el bus 13 para que pueda recibir la señal y listo. Y vamos a hacer el mismo proceso. Buscamos aquí algún rasgueo que se vea más o menos claro para tener aquí certeza más o menos de cómo está la regla. Y lo recorremos hasta que obtengamos una señal alta. Observemos aquí cómo yo recorro, pero en realidad la señal más alta que obtengo aquí está yéndose hacia el lado negativo de la fase, hacia la cancelación. Sin embargo, a pesar de ser el número más alto, en realidad lo único que tendría que hacer sería cambiar la polaridad, invertir la polaridad con el botón de inversor de polaridad para que se pase a positivo. Y listo. Con esto yo podría ya escuchar también la sumatoria. Ahí está antes. Hasta suena como con flanger. Ahí está en fase. Entonces aquí todavía no le estoy poniendo compresores ni nada de eso. Simplemente estoy poniendo mis canales con los que yo ya contaba en fase. Y una vez que ya están en fase, entonces ya simplemente vuelvo a repetir el mismo proceso. Vamos a poner este aquí en menos dos. Le vamos a bajar directamente a estos y vamos a empezar a colorear poco a poquito este pen. Y vamos a panearlos de la misma forma, por ejemplo, pero al lado opuesto. Este va a estar completamente a la izquierda. Este va a estar aquí 7.7, digo 71 más o menos, lo que tenía la otra guitarra. Este 65. Esto es a gusto. No tienen que poner exactamente estos valores ni nada. O sea, simplemente es como ustedes se acomoden y listo. Y todos estos los voy a mandar nuevamente aquí a otro autotrack. Y esta vez se va a llamar guitarra 2. Simplemente estoy acomodando las cosas para tener en orden los elementos. Este y este los voy a poner en un color mamalón verde. Ahí está. Para que sepan que estos verdes son los submasters, vamos a decirlo, de cada una de las guitarras. Obviamente cada guitarra ya me está respetando su propio paneo. Vamos a ponerla acá. Voy a agrupar estas para que las pueda... Ya se llaman. Ya están agrupadas, creo. Ahí están. Guitarra 1. Sale. Ahí va. Ahí va sonando. Y las tenemos de forma individual. Aquí guitarra 1 y guitarra 2. A pesar de que son tracks estéreo, obviamente me está respetando el paneo que yo le di. Por lo tanto, ya a la hora de sumarse, que se suman en este bus completo. Bueno, obviamente guitarra 2 tendría que mandarlo también a ese mismo bus que sería guitars. Ahí voy. Ahí pendejo. Perdón. Al bus que se llama guitars. Y entonces ya llegan las dos acá. Ahí no se oye nada. Ah, no. Sí se oye. Ahí no llega nada. Aquí están las dos guitarras ya sonando. Y ya puedo controlar el volumen individualmente de cada una de ellas. Aquí ya podríamos empezar a procesar guitarra por guitarra, si yo quisiera. Vamos a empezar por esta guitarra 1 y ya vamos a empezar a procesar poco a poquito. A ver, déjenme pausar aquí para leer algunas de las preguntas que tiene la banda por ahí, para por si hay algo que estamos platicando justo ahora, pues verlo. Dando farfán, ¿a qué te refieres con galletita? Bueno, es un término coloquial de acá, que quiere decir que le estamos dando poder, potencia, como para que suene más marrano, como digo yo, más gordillo. Pero sí, cuando digo hay que darle galleta, es hay que darle potencia, fuerza, vamos a decirlo así. Daniel Tituaña, ¿hay alguna manera de activar el modo Slip sin que desaparezca el grid? Claro que sí, Daniel. Esto es más de Pro Tools, pero sí. Puedes dejar, por ejemplo, el modo grid. Si activas el modo grid, aquí tú tienes el grid normal. Y si vas a copiar algo, lo que vas a hacer es que, cuando lo muevas, si quieres desactivar momentáneamente el modo grid, presiona comando y estás en modo Slip. O sea, ahora todo lo que esté moviendo se mueve libre. Ya no se ata. Si suelto comando, en caso de PC sería Control, regreso al grid. Pero si no, aquí lo puedo poner en medio si quiero, donde yo quiera. Lo mismo para todas las herramientas. Si estoy seleccionando y estoy en grid, presiono comando y ahora estoy en Slip, libre. Y si estás en modo Slip, pasa lo mismo, pero de forma contraria. Yo estoy seleccionando libre, pero si presiono comando, se transforma en grid. Y ahora ya vuelvo a, o sea, estoy en modo Slip, pero con comando se hace grid. O sea, intercambias, pues, entre uno y otro. Ahí la pregunta que está haciendo Daniel Tituáñez. Espero que te haya resultado útil. Eso es bastante chido. Perfecto. OK, vamos a continuar entonces con este procesamiento. Y vamos a empezar ahora sí a darle un poquito de ecualización y de movimiento a cada una de las guitarras. Primero vamos a correr con la guitarra 1. Vamos a poner aquí un Fafilter. OK, ahí suena. Aquí se fijan ya con el corte de graves, pues prácticamente ya quedó al pedo, ¿no? Esta parte. Aún así, vamos a hacer otro corte por si acaso. Un poquito más severo, inclusive a los 100 Hz. Y aquí todavía podríamos quitar algunas frecuencias que ya en sumatoria de todos los elementos que tengo pudieran haberse causado, ¿no? Sin embargo, creo que en lugar de quitar, más bien le voy a sumar. Y para eso ya voy a utilizar algún ecualizador que sea colorativo, ¿no? Podemos utilizar un API, podemos utilizar un SSL, que es bastante agresivo, diría yo, pero un VQ, cualquier cosa, ¿no? Vamos a poner ahorita un SSL. Es agresivón, pero también tiene su magia, ¿no? Ahí, güey. Puse todo el channel, que también podríamos utilizarlo como channel strip, pero prefiero mejor el ecualizador solito ahorita, porque vamos a usar el compresor por separado. OK, vamos a poner aquí el SSL EQ y vamos a darle. Vamos a darle cuerpecito, por ejemplo. Un poquito más de medios acá. OK, por ahí ya se escuchó un armónico. Creo que es esto. Es como un aire constante que hay ahí, ¿no? Entonces vamos a tratar de reducir este un poquitito. OK, mucho mejor. Ahí está. Bastante gordito y todo el pedo. OK, quitamos el proceso y suena así. Vamos a poner esta parte. ¿No? Y vamos a comprimir ligeramente esta guitarra. Aquí les recomiendo utilizar algún compresor que sea muy transparente. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho de Waves, que es el R-R-Compresor, creo, o es de Renaissance. No, este no. Este tiene para óptico y esas cosas. Se llama R... Sí, es el... Pero creo que se llama Renaissance. Renaissance AX, este. Es un compresor. Aquí está el Renaissance AX. También, bastante transparente. Que simplemente me va a ayudar a quitar los picos más altos, ¿no? Hacer una ligera atenuación. Vamos a darle un poquito... Retardar el ataque para dejar pasar un poquito más el plumilleo, ¿no? Que se sienta el pal. Es una atenuación muy chiquita realmente lo que estoy haciendo. Entonces, así suena antes. Después. Ah, bueno. Vamos a estar en el pan. A lo mejor me pasé de merga aquí en los gravecitos. Ah, bueno. Ahí está. Muy ligerita. Y podemos suponer que más o menos la misma ecualización vamos a tener en el otro. Voy a copiar los mismos parámetros en la otra guitarra. Aunque ahorita vamos a hacer ajustes, obviamente, también. Porque el armónico de acá, por ejemplo, creo que va a ser otro. Ok. Le ponemos solo también a estas otras guitarras. Esta es la otra guitarra. Mira, también se repite este armonio. Ok. Creo que no hay pedo. No tiene pedos. Está bastante decente. Y entonces, ahora sí, vamos a trabajar todas estas guitarras ya, pero vaciadas, ahora sí, en nuestro bus de guitarras Mamalón. Que es este de aquí, ¿no? Obviamente, aquí ya pueden regular el volumen de cada una, si quieren que suene más, que suene menos, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a hacer un proceso de corte, ahora sí, bastante severo, con un Fa-Filter. También pueden usar el ecualizador que ustedes quieran, no hay ningún problema. Y acá también le voy a cortar un poquito los agudos también. No quiero que llegue a invadir acá los platillos en toda esta zona. Más o menos el corte, háganlo entre los 10 y los 15 kilohertz. Asegúrense de escuchar. Para que vean que prácticamente no haya nada en lo que estén cortando. Simplemente un corte. Y ahora, aquí viene un truco que a mí me encanta muchísimo hacer, que es ecualización mid-side. ¿Qué es la ecualización mid-side? Bueno, recordemos que con los paneos que hicimos, hay cierta información que se encuentra en el centro y cierta información que se encuentra 100% en los laterales. El mid-side nos va a permitir abrir la señal estéreo, ecualizar de forma independiente los costados de la parte central y poder, de esta manera, pues también abrir mucho más nuestro panorama y poder colorear de una manera muy distinta también nuestras guitarras. Voy a ponerle un plugin que se llama Shep 73, que me gusta muchísimo. Es de este... 73 le voy a poner. Es de Waves. Es una emulación, de hecho, de un preamp, que es el famoso 73. Justamente también hay uno de Arturia, pero este me gusta mucho porque tiene la función de mid-side. Aquí aparece, donde dice modo, está un dúo que te permite ecualizar de forma independiente el lado izquierdo del derecho y mid-side, que te permite tratar de forma independiente los medios. Bueno, no los medios en frecuencia, sino todas las señales que se encuentran al centro, en mono, vamos a decirlo así, y todo lo que está en los sides, información que es distinta en una bocina del lado izquierdo que en otra. Entonces, podemos agregarle aquí también el preamp un poquito, subirle al preamp bastante para que coloree y todo. Primero, creo que está entrando demasiada galletita aquí al... bueno, galleta, acuérdense que es fuerza. Entonces, lo que voy a hacer es agrupar las dos guitarras, y guitar all, y le voy a bajar un poquito a ambas, ¿no? Para que tengamos menos señal aquí, de entrada. Y entonces el chips... recordemos que como es una emulación, el vúmetro en la entrada, si yo mido la señal de entrada, el cero equivale a los menos 18 decibeles full scale, por ejemplo. Entonces, por eso no podemos entrar con tanta galleta así como muy marrano, ¿no? Necesitamos mediarla y tanto. Vamos a subir tantito el preamp aquí, más o menos a la misma distancia, para que no nos coloree de más un lado. Podemos poner un poquito más de drive inclusive en los sides, para que agarre un poquito más de fuerza. Y aquí podemos monitorear tanto el mid como los sides, como yo quiera. Entonces, vamos a monitorear ahorita únicamente las señales que están al centro. Lo que estamos oyendo ahorita es la guitarra prácticamente en mono, que es las señales que convergen al centro de las dos guitarras. Ahí es donde lo que estamos escuchando ahorita. Entonces, vamos a ecualizar esa parte. Aquí les recomiendo que le den justamente frecuencias más medias, más graves, y quiten las frecuencias agudas o el brillo. Al menos reduzcan. Este es el mid, ¿no? Ok. Por ejemplo, aquí hay cuerpo. Voy a subir aquí en 110, pero una caquita. Y luego me voy a monitorear los sides. Ahí voy, perdón. Aquí están los sides, que están de este lado. Y vamos a tratar de ecualizar ahora los sides. Ahí estamos escuchando los sides. Voy a hacer lo opuesto. Le voy a dar más brillito acá. Acá la frecuencia. Voy a escoger los 3 kilos. Para que sea así, súper crunchy, mucho más agresiva. Ok. Aquí le voy a bajar más bien. Ahí está. Y vamos a pasar ahora a escucharlos en estéreo. Los dos sumados y a partir de ahí tomar decisiones. Ok. Ok, bastante bien. Si se fijan, se abrió bastante. Porque las frecuencias agudas, los brillos y todo esto, estamos aumentándolas únicamente en los laterales, ¿no? Y dejando al centro todo el cuerpo y toda esta parte más fuerte de la guitarra. Entonces, si estamos ahí comparando, suena bastante decente. Todavía, si queremos abrir más el panorama estéreo, podemos utilizar algún estéreo imajer. Está el S1, por ejemplo, de Waves, que es muy famoso. Donde que nos permite también abrir un poquito la imagen estéreo. Obviamente, así es demasiado y ya estamos prácticamente descargando todo lo de la fase. Aquí, con esto, por ejemplo, podemos bajarle un poquito a la guitarra de este lado, que suena demasiado. Vas equilibrando, ¿no? Ok. Quizás aquí, por ejemplo, le falta un poquito de presencia a la guitarra de este lado. Le podemos agregar. Y entonces, ya tenemos aquí bastante galletinha, bastante guitarra con buena potencia. Y aquí todavía podemos hacer un paso más, ¿no? Que sería hacer una compresión paralela de esta guitarra, ¿no? Para eso, voy a crear aquí rápidamente un track estéreo. Le vamos a poner aquí guitarra, guitar mix, le voy a poner. Y en este, ah, lo que hice mono, perdón. Debe de ser auxiliar. Ahorita hacemos otro, no se preocupen. Estéreo. Y le vamos a hacer track auxiliar. Y le vamos a poner guitar mix. O guitar dry, para que sea la guitarra seca. Este lo voy a pintar de un color mamalón, este azulito. Y este grupo lo voy a dejar todavía aquí suelto. Entonces, las dos guitarras que están aquí, en lugar de irse a este bus que se llama guitar, lo voy a mandar directamente al que se llama guitar dry. O sea, están entrando primero a este y después ya se van al otro, que es el guitar guitar, ¿no? De salida, donde está, track, guitar normal. Ahí está. Este le voy a cambiar el nombre por guitar mix, para que sea más cómodo que ahorita explicarles lo que estoy haciendo. Y no se nos enrede nada. Guitar mix. Entonces, ahí está. Estamos ruteando. Simplemente antes de llegar a este canal donde antes lo teníamos, ahora está pasando por este otro que está aquí en mí, que dice guitar dry. Este guitar dry lo voy a duplicar, ¿ok? Eso está aquí. Guitar dry. Este lo voy a duplicar. Para tenerlo doble vez. Entonces, aquí las dos guitarras van a sonar aquí y las dos guitarras van a sonar aquí abajo también. Este de aquí abajo, lo que le voy a hacer es hacerle una compresión paralela. Voy a poner un compresor en esta guitarra. Voy a utilizar en este caso el de la SCL, el G Master Boss Compresor. Me gusta utilizar este, pero pueden usar prácticamente cualquier compresor que a ustedes les guste el color y todo eso. Y de preferencia que sea BSA como este. Bueno. Y vamos a escuchar ahora sí esta guitarra y vamos a comprimir esta guitarra. No hay buena y merga. Ah, déjenme mutear el de arriba. Vamos a poner un release bastante rápido ahorita. Un 4 a 1 está bien de compresión. Que deje pasar más transiente. Un poquito menos que se apriete. Ok. Por ahí. Y esta compresión que estoy haciendo la voy a exagerar un poquito más todavía. Compenso ganancia. 4 decibeles más o menos de atenuación. Es bastante decente. Y ahora lo voy a mezclar con la guitarra de arriba. ¿Por qué? Porque esto es una compresión paralela. Tengo un canal con las guitarras normales. Y tengo otro canal con las guitarras comprimidas en este caso. Entonces, aquí le voy a poner de una vez nombre. Guitar Comp. Para que veamos que una tiene compresor y la otra está seca. Y vamos a irle dando galletita poco a poco a la señal con el compresor. Para que se sume a la señal seca. Por ahí. Ahí ya lo abrimos súper cañón con el estéreo Imager. Vamos a ver qué tal nos suena. Entonces, chequen cómo está, por ejemplo, sin el proceso del bus y sin la compresión paralela. Suena así. Con compresión paralela. Y con el procesador. En el Guitar Boost. Entonces, ya le estamos dando bastante galletitas. Si se fijan, fuimos por pasos. O sea, todo esto se va como enlazando. Las guitarras, los canales, se vacían finalmente en un track. Cada uno de ellos. Auxiliar también. Donde se les da un pequeño proceso a cada guitarra. Y a su vez, esas dos guitarras que salen completas, se les da un proceso ya completo. Ya directamente acá. Más la compresión paralela. Y ya llegamos directamente a este que sería nuestro folder de guitarras. Y ya podemos, en este caso, empezarlos a agregar, por ejemplo, al resto de la rolita. Vamos a poner el resto de los elementos, por ejemplo. Por ejemplo, ahí está sonando. Vamos a ir agregando la guitarra. Y ya tenemos acá unas guitarras mucho más mamalonas que las que teníamos originalmente. Obviamente, aquí ya habría otro proceso de encajarlo con el resto de la mezcla. Ver si se pelea con el bajo. Y hacer algunos ajustes en este ecualizador que colocamos justamente en el bus de la guitarra, ya del vaciado. En nuestro stem de guitarra principal, que es este track que está aquí de color azul. Y ya con eso, ya podemos empezar a mezclarlo con el resto de los elementos. Melissa Obert. ¿Todavía tienen los cursos y se puede entrar a los webinars? Pregunta aquí. Sí, todavía se puede entrar a los webinars, si les interesa. Ahorita tenemos en puerta varios webinars. Pueden entrar aquí a la fanpage de Facebook. Bueno, los cursos están disponibles todo el año. Pueden entrar directamente ahí al link que está aquí arriba. Ahí ya tengo acá un mensaje que no debe aparecer. El link que está aquí arriba en la descripción. Pueden entrar a la página de internet. Pero aquí están también los webinars en la fanpage de Facebook. Voy a quitar mi cabeza de ahí. Estos webinars están muy accesibles. Ahorita ya pasó el de mezcla de rap y hip hop. Pero aún así pueden todavía adquirir estos ya de forma grabada. Si quisieran. Tenemos en puerta ahorita el 9 de noviembre. Todos estos son por Zoom. El 9 de noviembre el de diseño sonoro para cortometrajes. El 16 de noviembre, si les interesa aprender todo sobre compresores y ecualizadores. Vamos a verlos de forma teórica, práctica. Enseñar tipos de compresores, tipos de ecualizadores. Diferentes técnicas que pueden aplicar en diferentes elementos. Y este está muy, muy bueno el 16 de noviembre. Están abiertas las inscripciones. Todavía pueden inscribirse. Cada webinar tiene un costo de 199 pesos mexicanos o 10 dólares nada más. Es un webinar que dura tres horas en la noche por Zoom. Pueden hacer las preguntas ahí en vivo y todo sin ningún problema. Y el 23 de noviembre tenemos mezcla híbrida del de AW a la consola. Entonces, aquí vamos a hablar de todos los ruteos que tiene que hacerse para hacer procesamiento híbrido entre consolas análogas en este caso. Y pasarlo directamente a un DAW, a Pro Tools en este caso, o al que ustedes utilicen. No hay ningún problema. Y también tenemos los cursos en línea. Que pueden visitar ya cicutarecords.com y meterse directamente a la sección de cursos en línea. Y aquí van a encontrar todos los que tenemos. Diplomado en Pro Tools, curso de mezcla y procesamiento. Tenemos también FL Studio, si les interesa. Postproducción de baterías, ingeniería en audio para músicos. Live Session, Logic Pro, por ejemplo. Síntesis, los que les interesa música electrónica. En fin, tenemos muchos cursos aquí disponibles que ustedes pueden adquirir. Estos sí están grabados en el momento que ustedes gusten. Pueden visitar cicutarecords.com y con mucho gusto ahí vamos a estar atendiéndolos también. Dice aquí Charlie Cáceres. ¿En qué frecuencias debe de estar la guitarra para que no invada otros instrumentos y que tenga frecuencia tanto en vivo como en estudio? Las frecuencias o de rango en cuanto a apertura, esta más o menos comienza entre 100 Hz y 10 kHz. Ese es el rango. Sin embargo, en medio obviamente va a haber ciertas frecuencias que se van a pelear con otros elementos. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Bueno, ahí les va. Por ejemplo, si yo siento que el bajo y la guitarra se están peleando con el cuerpo. ¿Qué tendría yo que hacer? Mandar mi bajo, en este caso, a un bus que yo quiera. Por ejemplo, el bus 15. Y yo voy a poner aquí abajo un compresor multibanda, por ejemplo. O puedo poner también un plugin que a mí me encanta, que se llama Track Spacer. Se llama Track Spacer. La marca es Waves Factory. No es Waves, la marca más conocida, sino es Waves Factory, la marca. Y lo que va a hacer es atenuar las frecuencias de la guitarra cuando entre el bajo. Entonces, mandé mi bajo al bus 15, por ejemplo. Le voy a mandar pre-fader. Y aquí le digo que recibo la señal por el bus 15. Déjenme ver nada más si no cometí el error de que el bus 15 haya sido uno de los que escogí para el in-phase. Pero no, no lo mandé. Ahí está. Entonces, aquí va a entrar ya, cuando suene el bajo, las frecuencias del bajo se van a atenuar en la guitarra. No, evidentemente yo no quiero que atenúe todo, porque si atenúa todo me va a dar en la mouser a lo demás. Entonces, lo que voy a hacer es cortar los agudos y decirle, ok, solamente las frecuencias graves, que son las que me interesan del bajo, quiero que las atenúes de la guitarra cuando el bajo actúe. En qué nivel tú decides, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a meter a lo mejor la batería. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí ya no se está peleando esas frecuencias, porque cada vez que suena el bajo, cambia de nota y ya está haciendo una atenuación adaptativa en el track de la guitarra. Entonces, liberas esas frecuencias y se las dejas al bajo y la guitarra sigue sonando gordita y con cuerpos sin pelos, ¿no? Entonces, esta es una de las opciones que se pueden hacer, es la más automática. Obviamente la otra sería con ecualización. Si estás en vivo, tendrías que hacerlo con ecualizadores, atenuarle esas frecuencias, porque puedes escucharla en solo, la guitarra bien o amalona, pero cuando convive con el bajo o con otros elementos, puede estarse peleando en distintas frecuencias. Ahí tienes que entrenar bastante tu oído para empezar a lograr tener ese registro. Ahí la pregunta que hace Charlie Cáceres. Tenemos acá a Ricardo Maldonado. Buenas noches, una pregunta. ¿Cómo podemos evitar el enmascaramiento sin que la guitarra suene muy presente? El enmascaramiento, pues hay muchos tipos de enmascaramiento. De hecho, lo que estamos platicando justamente es el de enmascaramiento de frecuencias, ¿no? Que justamente lo que va a hacer es tratar de, o sea, se bate en unas frecuencias con otras de un instrumento y otro. Y justamente creo que se haría de esta forma, o sea, tal cual, ¿no? No sé si te refieras a eso con lo de enmascaramiento. Otro enmascaramiento, pues sería que se tapara un sonido con otro, o sea, que pudieras comerte la tarola, por ejemplo, y cosas así. Para eso, cuando pegue la tarola también, vas a atenuar ciertas frecuencias de la guitarra cuando cada vez que golpea la tarola, etc. Eso se hace prácticamente todo el tiempo. Sale y vale. Pues bueno, los dejo en paz. Espero que les haya sido de utilidad lo que acabamos de ver ahorita. Es una transmisión rápida y creo que parece que el internet sí nos respetó un poquito lo que estábamos tratando de ver. Entonces, creo que sí se alcanzó a escuchar bastante chido. Y les repito que están abiertas las inscripciones a los webinars que están de este lado. Pueden ustedes… Ay, ya me despostillé un diente. Bueno, todavía sirve. Están abiertas las inscripciones a los webinars. Van a ser por Zoom. Aquí están las fechas y cada uno de los talleres que se van a impartir. Si les interesa, mándenos un inbox y con mucho gusto podemos enviarles toda la información necesaria para que puedan inscribirse a los webinars. O también están los cursos que ya están grabados. Procesadores con Waves, análogas y digitales, masterización digital, etc. Que esos los pueden adquirir en el momento que ustedes gusten. Visiten cicutarecords.com. Y cualquier cosa, estamos aquí a sus órdenes. Wally Rooney dice galleta igual a fuerza. Exactamente. Exactamente. Ponle más galletas, ponle más fuerza. Que suene más marrano, más mamalón. Sale y vale. Pórtense bien, cuídense mucho. Y nos estamos viendo próximamente. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!